Este 30 de noviembre se cierra el plazo que es tomado en cuenta para el cálculo que realizan los patronos con el fin de definir el monto correspondiente que deben pagar a cada uno de sus empleados por concepto del aguinaldo. Aprovechando esto, el Ministerio de Trabajo inició justamente este jueves con su campaña Aguinaldo a Tiempo a Derecho, la cual busca disminuir el no pago del décimo tercer salario por parte de los patronos. Vamos a tener toldos informativos en Cartago, Alajuela y San José, el 13 de diciembre en Cartago, el 15 en Alajuela y el 21 de diciembre, es decir, un día después del plazo para pagar el aguinaldo vamos a estar en la Plaza de la Cultura con un toldo informativo y recibiendo denuncias. El 21 ya vamos a recibir denuncias. Antes de eso no podemos recibir denuncias porque los patronos tienen tiempo hasta el 20 de diciembre. Según datos del Ministerio de Trabajo, durante el 2016 recibieron un total de 260 denuncias por incumplimiento del pago de este derecho, cifra que se mantuvo por debajo y muy cerca de lo presentado en el 2015, cuando recibieron 269, pero sigue siendo más alta que las de 155 y 161 que se presentaron en el 2013 y 2014 respectivamente. Hemos habilitado aproximadamente para el día 21 y 22 una población de trabajadores de cerca de 160 entre ambas direcciones que estarán al servicio de hacer cálculos, de recibir denuncias y de atender. En el entendido que el mensaje que damos a la población no es un mensaje de ir atrás por el no pago, sino al contrario, tenemos varios días para que los patronos hagan la conciencia de su situación para que los trabajadores no tengan ni siquiera que presentarse. Es un interés de los despachos y es un interés de todos los que estamos en el Ministerio, que lleguemos al 20 de diciembre ojalá sin ninguna denuncia. Según lo dieron a conocer las autoridades del Ministerio de Trabajo, debido a la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, quien incurra en esta falla deberá pagar una multa de 1 a 21 salarios base, utilizando como salario mínimo el de 426 mil colones, que podría generar una multa de hasta los 9.8 millones de colones. Este año el Ministerio de Trabajo habilitó no solo su página web y la línea 800 Trabajo para dudas y denuncias, sino también abrirá sus instalaciones durante los días 26, 27 y 28 de diciembre.